El vecino de Coronado El vecino de Coronado Oiga, ahí se cita, se cita Hay que ver con grandes amigos No hay Coronado No está bien, no importa Vean que sencillo, papi Él llamó, marcó 22, 22, 23, 23 Y se ganó de un mil colores Miren, aquí están Los diarios, los citos Ya se van a la casita, van a Coronado Muchas gracias por estar aquí En Castro Paz De verdad sigan escuchándonos a nosotros Recuerden, todos los lunes Y los nueves, a las 4 de la tarde Marcos 22, 22 23, 23 Muchas gracias, papi Que Dios me lo acompañe Gracias, gracias